que se saca toda la brasa raza y entonces en qué momento queda caliente el horno a ver díganme raza yo que yo sepa mi abuela era panadera y echaba la brasa para un lado y que va a hacer con eso señora sacarle todo esto y lo ya le dejo allí tantita en un ladito mira mami si le sacan todo eso no lo sabía yo no me acuerdo que mi abuela lo echaba por un lado es que si se deja no usted póngale allí y cuánto dejó las brasas ahí para que quede caliente ¿qué traen? ¿qué planean? estamos diciendo que de la garra ah ok están platicando de la garra mis señores ¿sabes de qué le da mucha lástima? como que le agarró más cariño a Lucentó que estaba llore llore ese día ¿la traece más brazos tú? no yo se la dejé a la Angélica pero la Angélica se la llevó para allá afuera para el pleito ahí andamos en el pleito tú con Lucero y dice mi señora que Lucero estaba llore llore si estaba llorando estaba llore llore bebé te preocupaba que traigan a tu madre a las greñas ya van a echar el pan para la gente que quiera probarlo recuerden que tenemos que estar mínimo en mil mínimo en mil para poder poner aquí la liga de la aplicación y ustedes ay wey la ceniza y ustedes pueden probar el pan con la aplicación ¿sabes queriendo que tenemos un enlace? o sea una aplicación que la gente puede probar el pan y olerlo también no morderle no probarlo ¿qué quiere decir? que se riman al celular y pueden lamberlo pero tienen que traer su pantalla limpia digo porque si no pues si les vas a ver el pan pero van a tragar tierra así es que limpienla bien limpienla bien es que limpienla bien porque te las vamos a poner si llegamos a mil limpien bien la ¿cómo se llama? la pantalla para ahorita que les pongan el pan limpien bien la pantalla para ahorita que pongan el pan y que lleguemos a mil si no si pues ayúdanos a llegar a mil exacto ¿qué es lucerito? risitos de oro pero no le van a hacer la morder no verdad porque se le caen los dientes y le morderse no pero no no pueden morder nada pueden lamber o oler si si no se lo quitaste de verdad pero así lo pueden dejar ya no es que si pero es que se va a llenar uno de las manos si vos si la talla si vos hice una decoración la boquita y los ojitos ya van a echar el pan ya van a echar el pan ahí está la quinceañera si no la reconoce si ella es la quinceañera vanessa su chambelán está bajo de la mesa ya se fue ya corrió ahorita me echan al horno aquí en esta casa tienen mandil del perdedere del partido verde de morena del pte de todo tienen aquí movimiento ciudadano tienen una sombrilla un paraguas pues ya va a estar el pan ya va a estar el pan ya va a estar el pan el pan No, no, no. Ahí está el pan, Raza. Ahí está el pan. Dice aquí, dice Lompen. Si pescado, si pescado al horno. Ah, es que dice que no hace pescado al horno. Qué rico pescado. Ah, pescado al horno. Ahí está la señora, miren. La señora Griselda. Que no dejaron reposar el pan, señora. Díganles que sí. Sí, reposó poquito. Pero sí reposó. Cuidado, está dormido. Ah, no, dormido está en la mesa, va. Sí. Ay, miren, ya está agarrando color. Oye, está devolada el pan, entonces, Juan. ¿Tú crees? ¿Y no se los ha quemado, señor? No. Ay, pues está bien caliente aquí, Raza. Los primeros se queman. Los primeros sí se queman y ya. Ya está goleando. Ya está goleando. Mira. Mira, Raza. Están todos acá. ¿Cómo estás? Hijo, abre la aplicación para que huele bien rico. No, es que le dije que se llevamos a mil, mami. Me costó una lana de 250 dólares la aplicación para que uses gratis. Para ellos es gratis y que no lleguemos a mil, pues, ni modo que voy a abrirla. La palita. Si llegamos a mil, si abro la aplicación. Mira. ¿Qué pasa, señora Griselda? Ayudan acá, mamá, porque se va a quemar. Ahí está. Pero yo que estoy ciega. Estoy puerta ahora. ¿Por qué ese clavo no agarra? No, sí puedo ver. No alcanza. Ah, miren, Raza. Ahí se usan un clavo para voltearla porque no tienen los dedos de tenazas. El niño tiene una araña. Una araña. Ah, no. Ah, no. Ya me asustó. Ah, no. No, es que no, no me había picado. Perdón, Raza. Perdón. Lo bueno es que no está pasando esto. Es que tiene una araña el niño. A mí que me da miedo a las arañas. La chela. En la mañana ya llevaba una alacrana a la escuela. Sí. ¿Chela? Yo no lo voy a poner. Uy, Raza, se está oyendo. Agurrido. 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 ¿En dónde? En el uniforme. ¿Ya lo van a echar para ahí? Sí, sí. Sí, sí. Está enfriando. En el horrio. Y lo mataron en la toalleta. Oiga, ¿sí es cierto que llevaba una alacrana la niña a la escuela? Sí. ¿Tú crees, madre? Sí, díseme la pregunta. A ver, Chela, ¿qué pasó? Dime. Llevaba una alacrana. ¿En qué? En el uniforme. ¿En qué parte? En el pantalón. ¿En el pantalón? ¿Y cómo te diste cuenta? En el uniforme, dice. Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque estaba tendido. ¿Por eso? ¿Pero te lo pusiste con el alacrán o antes de que te lo pusieras? Antes de que lo pusieras. Miren, raza. Es que aquí, aquí, raza, bueno, Durango es tierra de alacranes, pero donde sea que haya piedras, no nomás aquí en Durango, hay muchos alacrán, aquí hay muchas piedras, miren. Le voy a mostrar estos cerros de pura piedra, miren, miren. ¿Sí, chica? Todo es piedra, miren, todo. Entonces aquí levanta una piedra y es muy seguro que encuentre un alacrán. Es muy seguro que encuentre un alacrán. Todo es un piedra, miren, entonces aquí tiene que haber un chorro de alacrán, entonces ellos tienden la ropa aquí, miren. Algo que yo aplaudo y les digo a todos mis seguidores, ustedes lo han visto desde que llegamos con esta familia, ellos lavan la ropa, no la tiran. Mucha gente, lamentablemente, tira la ropa y eso a mí me enoja porque valoro la gente que hace su sacrificio, inclusive la gente de Estados Unidos que manda buena ropa de marca y que la usen y luego tirarla. Entonces me ha tocado ver esto y en esta familia desde que llegamos siempre, ahorita no lo juntaron porque iba a llover, el arbolito estaba lleno de ropa. Lavaron los tenis también, ahorita ya metieron muchos tenis, antes no tenían y ahorita tienen un poquito más. Algunos no tienen raza todavía porque a algunos sí les tocó de tres pares y otros no los quedaron. Aquí estaba lleno de tenis. Como les trajimos jabón, ayer ya ve que teníamos una bolsota de jabón, pues ahora se pusieron a lavar, miren. Como les trajimos jabón, hoy se pusieron a lavar. Miren esta, esta no es la maca, no lo van a tirar, eh. Esta no es la maca, Raza, miren. Es una tela que pusieron de cerca aquí ellos, pero miren los niños como la agarran, miren. Ahí va el pan, ahí va el pan. Ahí va el pan, Raza. Huele rico, eh. A la gente que nos sigue huele riquísimo. ¿No lo has probado, Karina? No. ¿No? No, pero a mí no me gusta probarlo caliente. ¿Ah, no? ¿Frío solamente? Sí. ¿A mi mamá le gusta? ¿Caliente? Sí. A Karina dice que no le gusta probarlo caliente, doña. Mira, ahí está. ¿Y a mí es como mejor? Sí, pues a mí también. Así que es muy tibio. A mí sí ya no le gustan las cosas frías, frías, ni calientes, calientes. Yo sí es como como pan. Ya después ya no me gusta. Ahí está, ahí anda el pan, Raza. Ahí anda el pan. ¿Y con esa lombra se va a hacer? Sí. ¿Sí? No, es que ahí está cuando se esté enfriando poquito. Ya le meto aquí leñitos en los lados. ¿Le meten leños? O sea, palitos. Ajá. Aquí. Mejor vieran guardado las brasas, ¿no? ¿Qué? Le van a echar una... No, es que tiene que estar así. Ah, tiene que estar... ¿Qué traen? Allá, la Karina que está aquí andando a los espallatados. ¿Qué está haciendo, Karina? Nada. Sí, estaba diciendo. Andaba tosiendo. Andaba tosiendo. Sí, andaba quien sabe lo que... ¿Cómo dijo? Que me dijo. Cortarse. ¿Y ese clavo para qué, don Ramón? Es el gancho, nomás que le hayan puesto nomás. Ah, anda haciendo ministerios allí para que volteen el pan, Raza. Déjala. Cargado. No, le iba a la belleza que apúrate a hacer el pan. Ya que vaya carriando, Beda. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Yo? Nada. Aquí debes andar a la niña. No, 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 no. Estaba allá acostada, ya. Qué vergüenza le daba. Aquí, este, ¿cuál es de la niña? Aquí debes andar a la niña. Aquí debes andar a la niña. ¡No! ¡Oye! Ándale, Angélica, ve a dónde vas a ir. Estaba allá acostada, se hace. ¡Cuíralos! ¡Cuíralos! Aquí no estoy viendo. Estaba caído. ¡No! 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 ¡Milieva! 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 ¿Se está haciendo pan, raza? ¿Se está haciendo pan? Lleguenle el pan. ¿Quién? Jacqueline. Mi mamá se acarrear. Se acarrear porque yo no te veo. Estoy esperando. ¿Eres raza? Pues ni la veo yo. Dice la quinceañera. Le pregunta a mi señora que se sabe hacer pan. Dice, no, yo no me voy a acarrear. Y dice Jacqueline, ¿a cargar? Pues yo ni te veo. Ah Jacqueline, ya quiere que muerda esa garra que trae la varela. ¿Y eso para qué Jacqueline? Para que agarre el mantequita. Para que brille. Agarre el mantequita. Eso, enseñenlo. Enseñenlo, si no. Se va a morir y nunca van a prender la silla. Así dice mi mamá. Me voy a morir y me van a ir a sacar de las greñas para que les vengan a enseñar. Primero me muero yo que ella. Uy, ya se siente mal. Fíjense, se siente tan mal ya Jacqueline raza que... Sí, también tiene miedo. Ya lo voy a ir a escuchar, amor. Sí, 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 sí. ¿Qué tal es grande al pan? ¿Traen sus 10 pesos? ¿Tran 10 pesos? Y están 10 pesos para el pan, ¿eh? 10 pesos porque está caliente más bien debe de ser esta carina ¿cuánto tiempo se deja el pan en el rocedor? depende de lo caliente ¿son cemitas? pan ranchero o doña gris ¿y el del pan si se subió mi amor cuando estaban preparando apenas? si se llegó a subir es de los ufes, ¿para qué? ah, no va ¿dónde está lo que te dije, Vanessa? ¿y a qué hora es? ¿qué anda buscando? se dice rápido, trae menos leño trae menos acá, acá llego acá llego, acá llego Karina, todos quieren que le ayudes a tu madre no estoy mintiendo aquí ahí, póngala y luego me traiga el pan dura un minuto cosiéndose, bueno, menos dos es que deben de bajar a la lucero que se ande ahí gateando para que se venga Karina a ayudar la gente te aclama Karina ni vergüenza le das Estefany, Karina y yo traemos la misma floquera. Ah, miren, raza, la tecnología que usan ellos, miren. A ver, espacios, miren. Miren la tecnología que usan, raza, eh. Ron Ramón es cañón, Ron Ramón, miren, hizo la pala hace rato. Esa es la pala. ¿Dónde dejaste la cesta? No sé dónde quedaron. No, no los puedo. Es un bebé, es un bebé. Es un tipo de habla que tienen ustedes de las cestas, ¿verdad? Y cuando yo entrevisté a esta niña, dice, ¿y cuando fuimos a los cestos? Y yo dije, ¿y qué pedo? ¿Cuáles cestos? Y usted también. Y Karina le dice, fíjese, raza, cómo se adivinan ellos con eso, eh. Karina le dice, es que no le eché las cestas. Y dice la mamá, sí, es que se las hubieras echado. Y yo me quedo, ¿cuáles cestas? Amor, dice Margaret N. Negrete, un minuto o sesenta segundos, lo que llegue primero. Un minuto, ahí está, miren, raza. Vuelte. No está burlando, eh. Y luego le dije yo, ¿y por qué dijiste eso? Y Jacqueline dice, pues es que, las cestas. Y yo dije, ¿cuáles? ¿Qué, bebé, qué? Ya, mija. Dejé que la bajaras allá para allá. No, 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 no. Es que las cestas yo le dije. Camínal, camínal. Oiga, ahí está, ya le digo. Dámela esta. Así hablan, raza, ¿no? De veras. Va a decir la gente que estoy exagerando. Pero aquí se habla así. Dale, digo, dámela esta. Que los cestos, las cestas. Y se contestan. No, es que no le echaste las cestas. Pues es que no debería llevar eso. Y luego pásame esto. Están como los grupos musicales. Si se fijan, todos los grupos musicales. Y aquí también el que estaba. Siempre. Y les mando un saludo por ahí. Les mandamos un saludo por ahí. Y por ahí les vamos a mandar ahorita una canción. Por ahí saludando a todos ustedes. Por ahí. O sea, por ahí. No, de las del refri. ¿Quién es las del lujo? Que son secretos. Códigos secretos, Shanguito, dice. Pero los grupos musicales. Ah, ¿cómo me cae el gordo? Por ahí, por ahí, por ahí. Y nosotros las cestas. Las cestas, sí. Si te imaginas el grupo por ahí. Le mandamos un saludo a la señora Griselda. Sus hijas por ahí. A toda la familia. Sí, Ricardoza. Shanguito, llevó las cestas. Sí, Raza. Aquí dicen las cestas, los cestos. Y ellos se entienden. Y yo me quedo. ¿De qué hablarán? Esta niña, cuando la entrevisté en el video viral que se hizo, Raza, en la primera entrevista, cuando platicó, bueno, cuando estaba desesperada porque no tenía que comer, cuando vine esa vez, este, y dijo, y es que agarraba yo a mis hermanitas, y nos íbamos para los de estos, los de estos, y yo, ¿qué? Serán los árboles, los qué. Llegó el primer comprador. Estamos vendiendo estos. La gente va a decir, ¿por qué sabe qué venden? Llegó el primer comprador. ¿Ya llegó? Aquí está. ¿Ah, sí? ¿Ontra el dinero? Mira, Raza. Chúpale, chúpale. No, haz cuéntalo, mi hijo, ¿eh? Porque no sabemos aquí el negocio. Tú sabes que te pueden vender los de estos bien caros. Es que déjame ponerla esta. Quítate porque voy a echarla, voy a poner ahí la esta. Ahí lo vamos a poner aquí en Raza. Mira, hay una niña que está cantando la guayalopana. No, si Lucero es delicada, ¿se fijan? Quería ir a leche de esta, miren. Tráenlo al niño. Tráenlo al niño. Tráenlo al niño también, no sean ingratos. Es que le estoy dando de aquí. La Lucero la aplasta. Ya sabes que él come solo. En el caso de él. Andamos al mil par millón. ¿Qué va así? Cogiendo los estos. Le da risa. Pero el papá y todos, ¿eh? No crean que usted que nomás... No, el papá también. No, pues es que los de estos y los primos y le dije, tráigase los de estos y... Y nombra estoy... A mi mamá así me dice, tráeme el de este que está arriba del este. Tráeme el de este que está arriba del este. Pero se entienden, ¿a poco no le entiendes a tu mamá? Mira, ahorita una de ellas dijo, es que no le echamos de esta. Y dijo, no, es... Y o sea, ¿y se entendieron? Es que esa palabra es orgirinal. Sí, pero... ¿Cómo se dice? ¿Orgirinal? ¿Qué digo? A ver, a ver, a ver. A ver, tú ahora se dice aquí. Aquí, perdón, es que no te dieron. ¿Cómo? Es que esa palabra es orgirinal. Ok, sí, ellos no la saben, ¿verdad? Ahí está. Es que la de esta, ahí nomás está recargada. Un aplauso para Jacqueline, ¿verdad? Miren. Claudia Sheinba. Ahorita se va a sentar la cabina. Claudia Sheinba. Va a ser Claudia Sheinba. Se ve... Contra... Contra Xochitl. ¡Vamos, Claudio! Esta es Claudia Sheinba. Esta. A ver, ¿qué? Sheinba. ¿Quién es esta? Claudia Sheinba. 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 ¿Y ella? Este... Xochitl. ¿Xochitl o qué? A ver. Tiene una mala de oído que dice Xochitl, pero dice otro nombre. La esta no sabe cómo se llama esta. No, para tu niña no para ti. ¿Qué le dijiste? Pues sí, ¿por qué te enfriaga? Chupi, chupi. Le digo, pues no era para ti, era para la niña. Le está chupi, chupi a la leche platicando y todo. Y le dice Karina, hey, la leche era para la niña, era para ti. Te la estás tomando. ¿No crees? Venga, le vamos a ver el viento. Yo no, no me fijaba. La queso, la que soporte. ¿Tú crees? Y yo no echaba de ver. Y dice Karina, hey, la leche es para la niña, no para ti. La queso, se dice. La esta. ¿Sabían ustedes que mis seguidores o seguidoras premian a la gente trabajadora? Y créanme que es muy posible que alguien ahorita diga, dale esto a Jaqueline. Y aquí se lo voy a dar adelante a ustedes en vivo. A ver, mis seguidores, ¿quién le va a dar un premio a Jaqueline por andar bien trabajadora con su mami? Se lo damos aquí mismo ahorita. Los que son seguidores que ya tienen mi cuenta, aquí mismo se lo damos. Oye, dijo Jaqueline. Dijo Jaqueline. Ah, yo que sí, Karina. No, dijo Jaqueline. Ah, Jaqueline, digo yo. ¿O me equivoqué? No, dijo Jaqueline. No, Jaqueline. A Jaqueline, si alguien le da un premio, aquí mismo se lo doy. Nada más me manda una captura a las señoras y señores que son mis seguidores. Que tienen mi cuenta, claro. Y ya me demuestran que ya depositaron y yo le doy aquí lo que usted le manda. A la señora Gloria Monroy, dice yo. No, a la señora Gloria Monroy, luego, luego. ¿Cuánto le doy señora Gloria Monroy? Dígame. La señora Gloria Monroy es de las primeras razas, ¿eh? Y es que no es bien trabajadora la Jaqueline. No, dicen que mejor a la señora. O a la señora, o a Jaqueline. Es más, si le quiere mandar a Karina porque está ahí sentada, también, mándele. A ver, Rigo. A mi mamá. La señora también bien trabajadora, ¿eh? No, 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 no. Saludos a toda la gente que nos sigue. A toda la gente que nos sigue. Ah, mira, el niño ya trae sus 10 pesos. ¿Cuánto está el niño? Daniel. A ver, Daniel, enséñale tu sitio. A ver, papá. Pues sí, pero no le ponen las panaderas, mire. Es que ya está con su dinero. Yudith, río, saludos a Vanessa. ¿Cuánto, Vanessa? Saludos. Saludos. La que se come la leche. La que se come la leche, eso. La que se come la leche. La que se come la leche. La que se come la leche. Saludos a la raza que nos sigue. Saludos a la raza que nos sigue. Ya está saliendo el pan Oye y aquí voy a venir a comprar Cuando salga de trabajar Ah cuando salga de trabajar, perdón señora Es que una señora Para la señora es mejor que le den su dinerito Ella sabe que es para comprarles a todos A comer la verdad Exacto, pues bueno, a quien quiera Yo nomás lo digo porque Porque Jacqueline anda muy acomedida Pero claro, la señora es la primera Que se debe merecer un premio No vaya este No vaya este No vaya este No, se hable como usted Y además Ni estoy criticando, nada más Digo el modo de hablar de ustedes Le dijo no vaya este Y el niño de volar se quita de aquí La hermana vecina no ha parado tampoco De ayudar Si anda en friega la hermana vecina Pero ya le vamos a pagar con pan Y ya la gente la identifica como la hermana vecina Y esa manteca para que Para que queden así brillosas Ah ya se Mira Raza Tienen su ¿Cómo le llaman? Su Chiste Para que en brillositas Arriba le echan Y a la hermana vecinas ¡Suscríbete! ¿Y qué? ¿Ya falta poquito o te va a faltar mucho? ¿Ya falta poquito o te va a faltar mucho? ¿Ya falta poquito o te va a faltar mucho? ¿Quieres el brazo? Y ya se está cociendo ahí donde está, miren, al pie de los calientes tiene que estar ahí No, ya le toca a Karina Oye Karina, que ya esto todo no es ¿Dónde lleva ni la mitad? No, ni ha sacado ni una cartera y le voy a querer que me ponga Para que digan que es la trabajadora, saque como 5 carteras de perdido 5 y pones 4 Como 5 Y ya le voy a sacar 5 ¿Ya sale ella sangre? No sé Yaqueline es la mano derecha de su mamá dicen ¿Ya? 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 ¿Qué tienes? ¿Por eso acabaron? Había uno y este, y lo prendí Y lo prendí Ya no dejes que se te apague En cuanto veas que se está pagando la mano Dice Lupita, a ver, me acuerdo cuando vivía en un ranchito Seguido hacíamos pan gorditas de cuajada y condoches ¿Qué son condoches? ¿Condoches qué son? ¿Qué son condoches? ¿Condoches? ¿Condoches? ¿No saben qué son condoches? ¿No saben qué son condoches? Nosotros sabemos Las gorditas de, pues sí, de, de, de rajas, de frijoles con chiles Pero eso no Porque ya está bien también Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Los condoches son los tipos con chiles No de hoy 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 Hay que ver que hay unas de, de maíz moler ¿Molitos? ¿Molitos? Unos Morenitos De maíz fruto Miren la maíz fruta ¿Miren? Y miren una maíz fruta Hicos, miren cómo está Que se me vende Vamos a ver si ya se va a acabar, hombre, te ve un montón, pero eso ya es todo, ¿verdad? ¿Es todo o va a ayudar en otra mesa todavía? No. Miren, vas a estar rindiendo el pan. Pásale, don. No, hombre, mami, está la mesa llena acá todavía, ¿tú crees? Esto está como los pescados. Los cestos. Para que vean que Karina así trabaja, ¿eh? ¿Por qué dicen que no? No, nomás queda un día cuando estaba haciendo el ladrillo. ¿Ah, ese te ladrill ahora? No. Pues no nos hablaste. ¿Quién estaba haciendo el ladrillo? Díaz en raza. Ayer, pero no. Sí, pero ustedes andaban allá. ¿Y cuántos ladrillos hiciste? ¿Qué pasó, amigo? 150. Ah, está bien. ¿Y mi mamá y ella? Es cierto, cuando ustedes se fueron, mi mamá se vino para adentro. Ah, pues aparte de ellos. La están quemando. No, ella se quedó haciendo cuando mi mamá vino. ¿150 eso sí es cierto? Órale. Sí. Pues necesitamos ver. ¿Cuánto vas a volver a hacer? No. El sábado. El sábado. El sábado para mañana. Mañana necesito. Por favor. Por favor. Dice que ella hace ladrillo. Pues para qué no necesito. Eso. Para mí. Te grabaron para que la gente vea que también hacen las cosas. No, hombre. Habla recién. No te escucho. Sí. A la hora que empiezo a compran. Empiezo a las 10. A las 9. Cuando les va. Acabo de dar de comer a los chiquillos. Y de almorzar. De comer por la tarde. Dice que ya empiezo a hacer ladrillo cuando acaban de cenar los niños. Sí, en la noche. Estamos sacando cotarreros. En la noche. A la gente que no sabe. Ella es hija de Karina. Pero ella no le dice mamá. No te dice mamá dijimos. Solamente le dice mamá. Acá la señora. Porque se la regaló. Mira qué guapa está ella. Mira. Sí, ya están regañando a esta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Jacqueline. A Jacqueline. Y a Jacqueline la están regañando porque dejó que se apagara al hombre. Perdón, cargada. Se está haciendo cargón. ¿Qué te pasó? Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ella está aquí todo el tiempo. Raza, 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 raza. Ya nos vamos a despedir. Ya nos vamos a despedir. Ya está el pan. Y ahorita van a ser tortillas de harina para vender, eh. Para que ahí los vecinos que nos ven también. Vengan y cómprenle. O encárguenle. Oiga, necesito que me haga dos kilos de tortillas de harina. O sea, cuatro paquetes, cinco, diez. Las tienditas que están por aquí cercas, encárguenle aquí a la señora, este, tortillas para vender. Para que ustedes vendan y ya se las compran a ella. Para que ahí se alivianen. Oiga, el chino, ¿qué es el chino? curry, la chino.